Buenas tardes, mi nombre es José Alejandro Espinel, somos farmacéutas y nos impactó mucho el producto porque la verdad es algo que beneficia mucho la salud de los pacientes. En esta oportunidad vimos con mi madre que tenía problemas de nervio siático, mucho dolor en sus piernas, no podía caminar y por lo visto ha salido muy bien. Ya puede, el dolor ha disminuido mucho en una sola sesión. Entonces esperamos poder servirle a otra gente que tenga estos problemas.